¡Suscríbete al canal! Voy a usar mi arma brote perfeccionado y llevo unas cometillas también para las distancias cercanas, ¿verdad? Para hacer ahí un poco más de daño. Y bueno, llevo nomás un comunicado importante que es en el torso, que es para el cuchillo de pulso, la puntería inquebrantable. Ya las demás armaduras no llevo nada, nada importante. Hay esos brazos excepcionales, simplemente para hacer un poquito más de daño con mis granadas, claro. Y bueno, esperemos ganar. Ahí tengo... Estoy en Eórico, en el nivel de Eórico. Quiero reiniciar otra vez mi nivel de leyenda, llegar a ese nivel de leyenda en Gloria. Y pues llevar una recompensa ahí. Este, algo chetadilla. Bueno, nos vemos en un momento. Este mapa está... Supervivencia. Vamos a usar el sniper, pero no lo vamos a usar en esta ocasión. Vamos a usar nuestro cuchillo de pulsos y nuestra escopeta para daño cercano. Tiene la mujer escopeta la que llevo, pero bueno, esta es la que tenía en inventario. Y no quería gastar materiales para comprarme una mejor. Bien, ya, con 3 contra 3, antes, creo que gané. No estoy seguro si eran 4 contra 4, pero bueno. En este momento lo dejaron, lo dejamos así, 3 contra 3. No sé en qué nivel de poder técnico, tengo uno. Pero alcanzo cuando nos sigo. Pulsos, güey, se quedó. Una ráfaga. A ese compañero... No se le peló, ¿verdad? Ahí lanzamos a granada y acá a la izquierda tenemos a más. Y lo tengo. Cambiamos a la escopeta. ¡A la madre! ¡Me pegó, güey! Y... La carabina. La escopeta tiene un alcance... Algo... Algo largo, eh. Y encima, pues, es un cazador el que lo está manipulando. Más. Los cazadores tienen como más movilidad, creo yo, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Por qué! Aquí tengo uno. ¡Dos, güey! ¿Al cuanto? Eh, compa, no te vayas a subir a paro aquí. Eso. Puro, güey. ¡Ay! ¡Sigue peleando igual! No, pero... Pero... Le pararon aquí. Le damos, le damos, le damos. ¡Y, güey! ¿Qué pasó con... Mi grieta no hizo mucho paro, eh? Esa arma que... La que me mató. ¡Uf! ¡Esta perra! Y aquí, pues... Pero se terminaron las vidas, ¿verdad? ¡Este, güey! ¿Por qué no se mueve? ¡Ay! Esta ronda está perdida, güey. Mira nomás. ¡Chale! ¡Estamos mal, viejo! ¡Pero! ¡Ah, güey! Pues nos pusieron una paliza ahí. Ya llevamos... ¡Ay, cabrón! Tiene arma... Munición pesada, güey. Encima es la maetralladora esta que... Que te le pone un sobrescudo y en... Y ya quedé como último hombre en pie, güey. ¿Qué hago? Nunca había llegado hasta aquí. Bueno, sí, pero... Tengo a los tres enemigos. ¡Ah! Mira, ya me están flanqueando con la espalda. Este güey viene con sobrescudo y un arma puchetada, güey. No tengo balas de escopeta ni cómo defenderme, güey. ¡Huye, huye! ¡Ay, güey! Utilizó su habilidad de clase que, por cierto, mal jugado con esa habilidad, ¿eh? La malgastó. ¡Ojo! O probablemente... Tengamos ahí una ventaja. Pienso. Quisiera creer. No lo sé. Ya llevamos dos... Dos rondas perdidas. Esto... Pinta mal, ¿eh? No. Yo quería traer un gameplay... Chido donde ganáramos. Donde hiciera mucha skill, pero... No, güey. Todo lo contrario. Estamos poniendo una paliza y ahí... Espero... Se lleve... Me lleve una asistencia, compañero. Buena. Ya de perdiz ahí. Ya da una asistencia. Aunque sea salgo. Allá al fondo creo que tenemos a otro. Vamos a tirarle paro aquí por el pasillo que a veces suelen estar campeando. Buena, compañero. Aquí estaba. Ya se lo tengo. Es que este mapa es especial para los snipers. Casi todos los mapas son especiales para usar snipers. Allá al fondo tenemos uno. A ver, compañero. Buena. Por la derecha. Decía que casi todos los mapas son para usar snipers, pero... Hay mapas que mejor se acoplan. Por ejemplo, este que es un mapa muy abierto. Y bueno, los fusiles de pulsos no se quedan atrás, eh. Así que... Y ojo aquí que queda solamente uno. De estar hable y hable ya solamente queda uno. Vamos a ver dónde está escondido. Buena, compañeros. Ahí tenemos la de la honra ya de perdiz. Si es que perdemos, no nos fuimos... No se fueron limpios los enemigos, ¿verdad? Lo que me está pesando ahorita es que no he matado nada, güey. Puras asistencias. Chale, güey. Se supone que esta arma ya había hablado de ella. El brote perfeccionado y... Según yo, que es la mejor arma. Que es su pinche madre. Que... Que es la mejor de todas. Y ve, güey. No le estoy haciendo honor a su nombre. Aquí me viene, güey. Con super habilidad. ¡Corre! La... Es el titán, ¿verdad? Con la habilidad de éxtasis. Eh, güey. Bien ambicioso el baboso. ¿No? A vos me quiere matar. La desventaja de esa habilidad es que... Tiene que ser cuerpo a cuerpo. Ahí lo dejamos tocado. Decía, tiene que ser cuerpo a cuerpo y... Tú tienes la pequeña ventaja de huir. Olvídate de que te... Te mate. Aquí tenemos nosotros nuestra bomba nueva. Nuestra pinche Genkidama. Ahorita en un momento estratégico. Las vamos a usar. De perdiz para cargarnos a dos ya. Aquí creo están. Ahí tenemos uno. La barricada le está protegiendo. Y aquí viene otro. Tiramos la granada. ¡Oh, güey! ¡Buenísima! No sé cómo accioné rápido el botón, güey. Según yo tiré la granada, pero... Presioné rápido las teclas para... La super. Antes no se me buggeó, güey, con la granada. Ahí ya tenemos al hechicero, que ya se lo tumbaron. Aquí me viene un cazador. ¡Ah, no mames, güey! Y se fumó la bala, ¿sí viste? O quizás le pegué antes. No lo sé. Aquí me vuelvo a matar con la carabina. Esa pinche escopeta, güey. Como digo, en combinación con los cazadores. Es una maldita... Es un combo algo peligroso, güey. Y... ¡Buena! ¿Otra? ¿Nos llevamos en serio la segunda ronda? Perrón, eh. Ya los empatamos. ¡Ay, güey! Perdónenme. Acabo de desayunar y... ¡Ay, ustedes disculpen! Ok. Bueno, hay que bajar la guardia. Ya los empatamos, pero... Eso no quiere decir que ganemos. Encima yo no he matado nada. Mi equipo es el que me está carrileando. Bueno, ya maté dos con la habilidad de clase. Pero claro, fue con la bomba nova, no con mis armas. Aquí tenemos uno. Ok, mato a mi compañero, güey. A ver si sale. Buena, compa. No manches a... Puño se lo mató. Cabrón. Y allá al fondo. Aquí. A ver si con la escopeta logramos que ganamos uno. Aquí. Y güey, están los dos. ¡Ay, cabrón! Y esta escopeta es muy mala. No tiene mucho alcance. Vamos a dar la vuelta y con el fusil de pulso a ver si los podemos tener a tiro. Ahí saltó uno. Y al fondo creo... Se lo tumbaron, ¿verdad? Y el de la derecha. ¿Quién sabe si se fue o lo mataron? Y vea, no me fijé, güey. Pero allá al fondo... Lo seguro es que sí hay más. Quedan... Ya no le quedan vidas, creo. Si acaso nomás una. No lo sé. Mi compañero tiene arma de munición pesada. Arma. Tiene munición pesada, güey. Me paniqué. Y al fondo también tenemos a más. ¡Eh, eh! ¡Allá! ¡Vamos, vamos! Y güey, no le pegué ni una ráfaga. Y esa arma... Esa arma está bien perra. Yo la quiero tener en inventario, pero aún no la he conseguido. Ya va dos veces, creo. Mata con esa arma. Ese güey. Ya nomás queda uno. Allá lo tenemos al fondo. Lo dejé algo tocadillo con la granada. Le pegué. Se miró la animación. ¡Buena, compañero! ¡Bueno, güey! Ya los arrebasamos. ¡Oh, mamá! Tres a dos. ¡Se viene! ¡Se viene la remontada, señores! ¡Ojo! Que solamente he matado dos. He aportado mucho a este equipo. ¡Jeje! ¡Jeje! De momento, creo que tenemos ventaja. Es decir, en nuestro equipo tenemos a dos güeyes con su super ya activa. ¡Eh, qué pedo! Me lograron encestar una bala. Y del equipo enemigo no hay ni uno que tenga su super activa. Así que, ojo ahí. Que probablemente la ventaja sea nuestra. Y aquí, compañero, déjame hacerte paro. Vamos a rushearle por aquí. ¡Eh, eh, eh! Lo dejamos algo tocadillo de vida. ¡Rushele, rushele! No, no dejen que se regenere su salbuena. Ya al fondo tenemos otro que logró escapar. Vamos a ver si aquí vamos a lanzar ahorita la granada de modo estratégico. ¡Qué pedo, güey! Con nuestros aliados, güey. Se le está saliendo lo cheto. Empezamos bien mal y mira. Ya se pusieron al tiro. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Qué pedo! Sí me alcancé a cubrir con la estructura. ¡Pinches bugs! ¡Eh, no mames, compa! Sí me alcancé a cubrir. Como que me mató, ¿eh? Esas dagas no se hacen. Bueno, pues. Quizás la última bala sí me alcanzó, güey. Ahí en el hombro, quizás. No sé, ¿verdad? Aquí el compañero se acaba de tumbar al resto. Y creo que me viene uno con super habilidad, güey. La vara de arco. No había... No escuché que la activara, ¿eh? Es más, ni siquiera... La cargó muy rápido, de hecho. Cargan rápido sus habilidades, güey. Quizás porque están matando. A diferencia de mí, que no he matado nada. Y ahí, cuidado con el hechicero. Y activó su super. Veamos. Ya es el último, güey. ¿Lo llevamos? ¡Buena, güey! Los pinches microbots me dieron la baja. Y por algo dije que esta arma era buena. Bueno, amigos. Si les ha gustado esta partida. Les dimos la vuelta, güey. Ni siquiera yo me la creo, ¿eh? No maté muchos, más que dos. Y fue con mi super. Si les ha gustado esta pequeña partida. Los invito a suscribirse. Dejar un pinche like. Y nos vemos. Dentro. De otro video. Adiós.